Nuestra historia comienza con Jessy Eso sonó mejor en mi cabeza Nuestra historia comienza con nuestro protagonista Jessy Quien se acaba de graduar de la escuela Donde aquí conocemos a su mejor amigo Llamado Héctor Y la hermana de Jessy Ya cuando iban a casa Jessy saluda a Oscar un graduado de su escuela Que luego será relevante en la historia Llegamos a casa en donde sus vecinos Planearon una fiesta por la graduación de Jessy Y aquí conocemos a la última amiga de Jessy Marisol Ellos celebran y festejan la fiesta de Jessy por toda la noche Al día siguiente Jessy va a comprar una cámara Para filmar todos los sucesos que ocurrirán en adelante Jessy firma el lugar donde vive Y en los interiores de su casa Va con Héctor a hacer uno que otro video estúpido Y así y así hasta que vemos a Oscar Salir de la casa de su vecina Que supuestamente hace brujería Pero... Luego se tiran uno que otro tequila con su abuela Y todos felices Ya al rato El par de amigos van al cuarto de Jessy Pero de pronto escuchan Uno que otro ruido extraño en la casa de la vecina Jessy no se la suda Y baja su cámara por los conductos Que lo lleva su vecina Que supuestamente hace brujería Ellos miran a una mujer completamente desnuda Rico Pero luego vemos a su vecina Hacer un tipo de ritual con esa persona Y desnuda Me lo voy a coger Se lo cuenta a su hermana Pero ella no cree mucho que digamos Ya en la noche los par de amigos irán afuera a prender fuegos artificiales Esa cosa no prende hasta que de pronto Oscar sale de por arriba corriendo de la policía No se sabe por qué lo persiguen Y así es como comienza esta película Pasa la noche y sabemos la verdad Oscar asesinó a la vecina de Jessy Que no se sabe por qué Pero ellos investigan sobre el tema Pero eso no les basta Por lo que deciden en ir a la casa de la supuesta bruja Revisan la casa Los objetos de por ahí Pero nada importante Se adentran más a la casa Y ven manchas de sangre en el suelo Y en la pared Encuentran un pequeño diario Pero de pronto Vemos al hermano de Oscar Que está aquí Para buscar una que otra pista Pero al final advierte a Jessy Que esa bruja hizo algo con su hermano Y que pronto irá por alguien más Al día siguiente Leen el libro que Jessy encontró Y desfieren hacer un ritual Que leyeron de ese dicho libro El trío de amigos Se van rumbo a una iglesia Que servirá para darle emoción al ritual Ellos lo llevan a cabo Pero después de tanto tiempo Nada ocurre en el lugar Héctor se cansa de esto Y se va de allí Marisol y Jessy escuchan un ruido extraño Por el lugar Así que van a investigar a los curas En una iglesia abandonada Ellos siguen adentrándose más y más Pero nada mal ocurre Hasta que de pronto Los dos salen con miedo de allí Al escuchar extraños ruidos del baño Ya al día siguiente Héctor filma a Jessy Y a la vez dibuja un nepe en su ¿Nepe en su cara? Hasta que después Héctor nota un poco de sangre En la cama de Jessy Desde ahí se pone raro Porque el perro le tiene miedo a Jessy Ya en la noche ellos juegan un juego de mesa Hasta que de pronto Ese juguete se enciende solo Al hacer preguntas Todo iba bien hasta que Jessy Llama a su abuela Y le enseña este juguete Ella no lo toma bien Y se lo lleva Luego cuando Jessy estaba durmiendo Escucha unos extraños ruidos por fuera Pero era su papá Que acababa de llegar Al día siguiente Héctor y Jessy Van un rato a jugar básquet Luego de eso Se van a una máquina por comida Pero de pronto Dos tíos vienen para robar Las cosas de Jessy Ellos lo agarran Y lo golpean Pero de pronto Una fuerza manda a volar A esos dos tipos En caso se preguntan ¿Qué pasó? Pero no saben ¿Qué fue lo que ocurrió? Ellos preguntan Al juguete ese Que si las personas Que mandó a volar Fue obra suya El juguete dice que sí Y Jessy se sorprende Pero después le pregunta Que si es bueno Pero la máquina No le responde Al día siguiente Jessy llama a Héctor Para enseñarle unos trucos Héctor no se la cree Que él pueda hacer algo así Así que Héctor lo decide En intentarlo Pero solo eso pasa con Jessy Otra vez cae la noche Y Jessy junto a Héctor Van en una fiesta Por el barrio Ellos dos no se la sudan Y entran allí Lidean con dos mujeres Y la llevan a casa Pero como su casa Estaba ocupada La llevan a la casa De la burja Que fue asesinada Jessy se queda con ella Solas Y comienza el delicioso Entre los dos Pero el muy idiota Olvidó algo Así que irá arriba A traerlo Ella se queda esperando Un chingo de rato Hasta que presiente Que hay alguien abajo Se asoba para escuchar Pero alguien lo agarra Y es nada menos Que Oscar Jessy llega para revisar Pero después de un rato No lo encuentra Hasta que voltea Y ve a Oscar Quien le cuenta De que la bruja Que vivía aquí Le hizo esto Y Jessy también lo tiene Le muestra una marca En el brazo Que ella le hizo Y que la única manera De sacárselo Es suicidándose Porque si no Esa marca lo consumirá La abuela de Jessy viene Y Oscar sale corriendo Jessy va Pero no sabe Donde está Hasta que habla Con Héctor A lo lejos Y de pronto Vemos a Oscar Quien se acaba De suicidar Al día siguiente El trío de amigos Van a la compuerta En donde Oscar salió Ellos ingresan Y encuentran Una mesa Con fotos y objetos Las fotos Que se muestran Son de Oscar Y Jessy Que al parecer Fueron embrujados Desde el vientre De su madre Ellos escuchan Pisadas arriba Pero luego paran Hasta que de pronto Una persona Baja por las escaleras A revisar Pero después de eso Ella se va Ellos aprovechan Y se van de allí Jessy pregunta A su hermana Y su padre Sobre su madre Pero no le dan Muchas respuestas Así que el trío De amigos Van a la casa De Oscar A preguntar A su hermano Sobre todo Lo que Oscar Pasó Para que él Se suicidara Jessy no lo toma Bien Y se va de allí Pero Héctor Toma el número Del ropero Y se va Luego ellos Van a un supermercado A comprar Alguna que otra cosa Pero Jessy Ve a su amiga Hablar con un tipo Y él no lo toma Bien que digamos Haciéndole votar Por el suelo Jessy no se controla Y sigue buscándose peleas Así que sus amigos Lo sacan de allí Él no sabe Lo que está pasando Así que le pregunta Al juguete Sobre eso El juguete Responde las preguntas De Jessy Pero Jessy Le pide Que lo deje tranquilo Por lo que Por lo que ese juguete Le dice Con un rotundo No Ya que quiere Algo de él Pasa la noche Y Jessy Piensa en ir Solo al sótano De la bruja Para así encontrar Más respuesta De lo que está pasando Pero ellos Ya lo esperaban Así que le cierran La compuerta Y lo agarra Una extraña persona Al día siguiente Vemos a Jessy Cambiado A tal punto De dejar la cámara A su amigo Héctor habla Con Marisol Y le dice Que Jessy es otro Por lo que llama El número Que agarró De la casa De Oscar Hablan con la señora Quien le dice Que a Jessy Ya lo marcaron Y que la única Posibilidad de salvarlo Es haciéndole un ritual Que no le cambiará Por completo Pero servirá de algo Héctor llega a casa De Jessy A ver si ha mejorado En algo Pero solo lo ve a él Como es que tortura A su perro No mames Pinche desgraciado La abuela de Jessy Va en busca De un purificador Para preguntarle Sobre si hay alguna Manera de sacar El mal de Jessy Pero no sabemos Nada más Y la vemos A su abuela En casa Para hacer un tipo De purificación A Jessy Él no lo toma De buena manera Y la detiene Pero de pronto Algo ocurre A Jessy le duele el cuerpo Y después de un momento De silencio La buscan Pero no lo ven Hasta que se presenta Como un demonio Pero luego de eso Él se queda inconsciente Así que lo mandan A la cama Pero al día siguiente Vemos que está con fiebre Así que le darán un baño Pero de pronto Su abuela se desaparece Héctor voltea Y se da cuenta Que no está Jessy Él se va hacia afuera Pero ve a Jessy Mirando algo Y se da con la sorpresa Que él botó A su abuela De las escaleras La abuela queda hospitalizada Así que los dos Piensan en traer a Jessy Que al parecer Están en una casa Que realizan rituales Ellos van allí Pero de pronto El auto falla Hasta que ven a Jessy Al frente Pero pasa un buen rato Y Jessy se aparece Al lado del auto Agarra a Héctor Y lo estrangula Marisol lo noquea Y se lo llevan a casa Para que así No se vaya a ningún lugar Pero de pronto Un auto viene Y se lo llevan a Jessy Para así comenzar Con el ritual Héctor y Marisol No saben que hacer Así que van a la casa De Oscar Para hablar con su hermano Y pedirle de su ayuda Para salvar a Jessy El hermano de Oscar No se la piensa Y va con ellos Para matar a esos tipos Revisan la casa Donde se realizará el ritual Y examinan el lugar Pero no pasa nada Hasta que se adentran más Y llegan como a una especie De cárcel Donde hay comida Pero de pronto Ven a una mujer Y empieza los balazos Por el lugar Marisol y Héctor Corren a la casa Y se encierran allí Héctor revisa la casa Y deja sola a Marisol Héctor corre Y corre por el lugar Pero se dio cuenta Que se metió En la boca del lobo Héctor camina por los pasillos Y ve a alguien caer Es nada menos que Marisol Ahora el único que queda Es Héctor Él se va corriendo Hacia una habitación Pero no sabe que hacer Hasta que de pronto Una puerta se abre Y ve a Jessy Él lo persigue Pero llega a otra habitación Donde hay una extraña puerta Jessy rompe la puerta Y entra a la habitación Héctor entra en la puerta extraña Que lo conduce a una casa Donde se realizó La primera entrega De actividad paranormal Héctor ve a una chica Así que le hace unas preguntas Pero ella grita Y su pareja baja Pero solo para ser asesinado Por ella Héctor no entiende nada Y se va del miedo Pero Jessy lo ve Y lo termina matando a Héctor La cámara cae Y después de un momento Esa chica lo toma Ella lo apaga Y así es como termina Actividad paranormal Los marcados Bueno si te gustó el video O si estuvo algo caca Déjame saberlo en la caja de comentarios Y sin nada más que decir Bye bye